Música Queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones en nuestro Señor. Hoy, con mucha alegría, quiero acercarles una oración de piedad que el Santo, Santísimo Sacerdote, guía espiritual de tantos hijos nuestros, es mi sacerdote guía espiritual, nos enseñó ya hace largo tiempo, pero que uno renovándose en la fe va acordándose de distintas oraciones y es lo que ocurrió en mi vida y quiero compartirlos con ustedes porque tiene una gran fuerza y porque es muy importante la renovación de nuestra fe y la piedad que renazca en nuestras vidas a través de orar sobre aquellos objetos que la Iglesia ofrece como signos sagrados. Estos signos sagrados son muchos, pero como bien decía el Santo Sacerdote que no digo su nombre porque él tiene tanta, pero tanta humildad y es el Santo del siglo XXI que ni siquiera quiere que se lo nombre. Estos signos, algunos de los más conocidos, son la Cruz de San Benito, por ejemplo, que en sí la medalla ya es un exorcismo, o la medalla de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el detente y si alguien tuviese el Años Dei que como lo relata nuestro guía espiritual es el signo más fuerte entre los que acabamos de nombrar el más potente para repeler las fuerzas del maligno. ¿Cómo orar? ¿Cómo rezarlos? Primero les voy a contar qué significa, qué es el Años Dei y luego les dejaré cómo rezar sobre cada objeto. Se le da el nombre de Años Dei a pequeños medallones de cera blanca hechos por los monjes cisterciencias, estos monjes de la Santa Cruz de Jerusalén, hacían el Años Dei con la cera del Sirio Pascual de la Capilla Sixtina y de otras iglesias de Roma. Estos medallones ovalados tienen de un lado la efigie del Cordero Pascual con la inscripción que dice Las armas y el nombre del Papa que los bendijo y consagró con el Santo Crisma y del otro lado la imagen de la Santísima Virgen o de un santo. La bendición del Años Dei tiene lugar durante el primer año del pontificado. Después, sucesivamente, cada siete años, cuando el Papa lo juzgaba necesario, volvían a bendecir para las necesidades de los fieles. La Iglesia coloca el Años Dei entre los objetos sagrados, hermanos, y es muy importante, por lo tanto, tenerlos con respeto y veneración. Se pueden tocar el Años Dei, llevarlos consigo, sobre todo en los viajes, o tenerlos expuestos en su casa, a la cual protegen, así como también protegen a las personas que en ellos habitan. La menor partícula del Años Dei, si lo tienen hecho con la cera del Sirio, que quizás le queda alguna abuela de hace tiempo, la menor partícula tiene la misma gracia que un Años Dei completo. La Iglesia acuerda a los Años Dei doble gracia, que corresponde a nuestras necesidades espirituales y a nuestras necesidades corporales. He aquí, según los papas Urbano V, Pablo II, Julio III, VI V y Benedicto XIV, que las propiedades reconocidas del Años Dei para aquellos que lo usen piadosamente y tengan confianza, los Años Dei van aumentando en nosotros la gracia, ayudan a la piedad, tener piedad en nuestras vidas, desvaneciendo así la tibieza, ¿no?, que muchas veces nos invade por determinadas circunstancias de la vida. Nos ponen al abrigo de los vicios y disponen, nos disponen a la virtud. ¡Qué fuerte el Años Dei! También borran los pecados veniales, purifican la mancha dejada por el pecado después de haber sido perdonado por el sacramento de la penitencia. Ponen en fuga a los demonios, liberándonos de sus tentaciones, perseverando de la rutina externa, preservándonos, perdón, de la rutina externa. Nos libran de la muerte repentina e imprevista e impiden el espantoso, la espantosa sensación que causan muchas veces, ¿no?, estas almas caídas, estos espíritus, estos fantasmas y calman los temores que ocasionan los espíritus del mal. Atraen la protección divina en la adversidad, hacen evitar el peligro y la desgracia, dándonos prosperidad. Protegen a todos nosotros, a los que poseamos con fe, con respeto, un Años Dei bendecido, por supuesto. Nos protegen de los embates y procuran nuestra victoria. Nos libran del veneno, de las emboscadas y de las acechanzas del hombre enemigo. Son excelentes preservativos contra las enfermedades y también un remedio eficaz. Combaten la epilepsia, impiden los estragos de la peste y de la epidemia y la corrupción del aire. Qué bien llevarlos en esta época, hermanos. Que la epidemia no sólo es lo que hoy vive el mundo con este con lo supuesto virus, sino la epidemia es el hambre, hermanos. La epidemia es la maldad. La epidemia es la apostasía. La epidemia es dejar al Señor fuera de nuestras vidas. La epidemia es no llevar a cabo la ley del Señor en la tierra. Por eso se vive como hoy se vive. El año 6 aplaca también los vientos, disipan los huracanes, calman los torbelinos y alejan tormentas. Salvan del naufragio. Apartan la tempestad haciendo escapar a los peligros del rayo, alejan las nubes que atrae el granizo. Apagan los incendios deteniendo sus estragos. Son eficaces contra las lluvias torrenciales, los desbordamientos de los ríos y las inundaciones. Es así, hermanos. El año 6 protege a las madres, a sus pequeños y en todos los peligros especiales el año 6 nos protege. Llevarlos con fe, bendecidos y siempre, siempre. Esto escribe Barbier de Montau, camarero de la santidad. Esto nos lo enseñó el santo, santo santísimo Padre espiritual nuestro. Son los escudos contra la fuerza del maligno. Como les decía al principio, algunos de estos escudos o medallas que la Iglesia ofrece como signos sagrados son San Benito, la medalla de la Virgen Milagrosa, el escapulario de la Virgen del Carmen, el detente y el año 6. ¿Cómo rezarlos para aumentar nuestra piedad y renovar nuestra fe? Primero, en voz alta, leer el capítulo 16 de Marco, que es el capítulo que cierra el Evangelio. Luego, también, en voz alta y con mucha fe, renovar nuestra fe de católicos, rezando el credo, crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Luego, sobre cada medalla, rezar su oración, la oración pertinente para cada cual, o bien cantar. A ver, por ejemplo, en la medalla de San Benito, la oración que todos conocemos, ¿no? La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, retírate Satanás, son malas las cosas que tú brindas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, sobre la medalla de la Virgen Milagrosa, podemos rezar la oración o bien cantar las canciones tradicionales de la Iglesia, tanto para la Virgen Milagrosa como para el escapulario de la Virgen del Carmen. Y como nos decía el sacerdote, las canciones tradicionales de la Iglesia le hacen mucho mal al adversario. Por lo tanto, hermanos, cantemos estas canciones tradicionales cuanto más pudiésemos, siempre, en todo momento y si estamos en casa, podemos escucharla bien alto, bien alto. En cuanto al detente, se pueden rezar las letanías al sagrado corazón de Jesús. Y con el Años Day sobre esta estampa o sobre este corazoncito que lo podemos buscar en distintos lugares, a ver si lo tienen, rezar la oración de la Iglesia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Años Day. Mis queridísimos hermanos, espero les sea de gran utilidad espiritual porque el Años Day no sólo acrecientan la gracia, sino nos hace bien como decíamos al principio, en lo corporal, en lo espiritual. y cuando uno está bien, cuando uno se une al Señor, cada día más y más, desde el corazón, desde el interior, realmente, no sólo cambia uno, cambia el entorno, cambia tu familia y cambia el mundo. Si queremos cambiar el mundo, empecemos por cambiar nosotros. No miremos alrededor, miremos nuestro lugarcito y hagamos lo mejor posible, que seguramente con la ayuda de nuestro Señor y con nuestra fe firme en Jesús, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra, de una mano la Virgen María y de la otra Jesús, el Señor nos conducirá con los aires del Espíritu Santo para que seamos ese instrumento, esos apóstoles que debemos el bien, el amor, en este mundo tan árido que ha equivocado el camino. Volvamos a la casa, volvamos al Señor que es el camino, la verdad y la vida. En descripciones del video les dejaré las letras de las canciones que es el himno a la medalla milagrosa y también viva María, viva el Carmelo, el canto popular de la Virgen del Carmelo y las oraciones. Que Dios los bendiga, que tengan una vida alegre en Jesús, firme en la fe. Con Jesús todo se puede, sólo Dios basta. Amén.